Es un saludo a mi compa Jaime López de las Huertaperas Es un saludo a mi compa Jaime López de las Huertaperas Es un saludo a mi compa Jaime López de las Huertas Es un saludo a mi compa Jaime López de las Huertas Es un saludo a mi compa Jaime López de las Huertas Es un saludo a mi compa Jaime López de las Huertas Es un saludo a mi compadre Es un saludo a mi compadre